La posibilidad la tienen previa. La semana que viene empiezan las clases y necesitas que alguien te despeje algunas dudas. A ver, llamen a Domani a su pandilla. La posibilidad que tienen los alumnos a partir de este año en la provincia de Buenos Aires, alumnos secundarios, de poder cruzar el año aún con tres previas. Me presenté en febrero, supongamos me quedaban tres materias pendientes. Me presenté en febrero. Dí las tres mal. Sí. De esas tres elijo una para presentarme en un turno de marzo. Exactamente. Pero puedo comenzar a cruzar a partir del lunes que viene. Exactamente. Así sería la mayor síntesis posible del caso. No, no empiezas a cruzar. Ahí está. Yo lo acabo de leer en uno de los matutinos. Al grupo... A lo que haces es no perder el año. Claro. Te incorporas al grupo y tienes que recuperar esas clases perdidas de marzo. ¿Cuándo no? ¡Ya me mareó! ¿En qué quedó? La producción... Está confuso el tema, perdón. No, no, sí, por supuesto. Hemos tirado un kilo de confusión. Mucha previa. La producción nos dice, comenzás a cruzar con el curso repetidor y después te pasan al otro. Pero es... Yo no entendía. No, ya. Yo no lo entendía. Es horrible. ¿Puedo rociar un poquito más? ¿Me dejás rociar con la fusión confitada? Sí. Supongo que no, que no empezás con ningún curso. No empezás. Yo no empezaría con ningún curso. No empezás ni con el repitente. No empezás. Bueno, vamos a tratar de hablar con Mario Porto.